Bueno, y nos vamos a ir a Colombia, porque también allí están haciendo la cuarentena. Ella está en su casa y es la primera vez, al menos que yo y el Canal de la Música, tiene la suerte de conocerla y charlar un ratito. Gracie, bienvenida a CM, bienvenida a la Argentina. Ay, gracias, gracias por el espacio. Sí, es la primera vez que tengo el honor de hablar con vos, así que les agradezco por el espacio. Con ganas de que esto pase rápido, con ganas de visitar de nuevo a Argentina. Además que mi mejor amigo vive en Argentina y tengo muchas ganas de abrazarlo. Y obviamente para ir a cantarles, ojalá todo pase rápido. Bueno, recién en la previa me contabas que viniste unos tres días a Buenos Aires, así como una visita a Relámpago. Exacto, estuve como tres días haciendo medios todo el día. De hecho, no pude conocer mucho porque íbamos a la radio, luego íbamos a televisión. Entonces fue todo como muy corriendo. Pero espero tener la oportunidad de volver y quedarme un par de días más, pero de verdad como visitando y conociendo a fondo. Bueno, participaste de un éxito, ¿no?, que te invitó. No sé si son amigas, si eran compañeras de trabajo y se conocieron en algún evento. ¿Cómo fue esa fusión? Pero de un tema que, junto a Tini, que cumplía sus 22, te invitó y te presentó así en sociedad en Argentina. Tini, ya estaba viendo más de 150 millones de views tiene esa canción. Mira, yo soy fan de Tini hace muchos años, o sea, desde que era violeta. Era muy fan, no la conocía. Mi mejor amigo argentino la conocía a ella, así que por medio de él como que sabía mucho más de ella. Luego, cuando empezó a lanzar ya su música como Tini, me enamoré de su música. Me sentía muy identificada con ella. No la conocía cuando de repente un día me llega un correo de la disquera, y hay una canción que quisiéramos que escucharas, a ver qué tal te parece para que la cantes con la artista. No me dijeron nombre ni la canción, pues no la conocía. O sea, cuando escuché yo la canción y yo, o sea, es la voz de Tini, y me están diciendo que si quiero cantar con ella, por supuesto, o sea, ni siquiera lo pensé. Por supuesto que sí, me emocioné demasiado. Aparte que desde que escuché la canción, yo dije, esa canción es un hit, o sea, me parecía buenísima rítmicamente, la letra, que se llamara 22, como los años que estaban. O sea, la verdad que me encantó la canción, y allá a raíz de ahí somos muy amigas. Nos conocimos en el video, no pudimos grabar la canción juntas, ella ya tenía grabada su parte, yo grabé la mía después. Ya nos conocimos en el video. Obviamente yo súper tímida, como que la admiración te hace ser un poco tímido con la persona. Pero ella es divina, ella es divina, me trató de la manera más bonita, fue muy generosa conmigo, como lo es con todo el mundo. Y ya hoy en día, muy amigas, muy amigas. En estos días nos tomamos unos vinos por videollamada. ¿Y pasó lo mismo con Luciano? Porque después te tuvimos en otra canción con Luciano Pereira. Exacto. No, Luciano es un caballero, Luciano es un príncipe. Creo que hay algo que pasa y es que hay artistas que tienen grandes voces. Él tiene una gran voz, como muchos artistas que tienen grandes voces. Pero se vuelve más mágico cuando conoces un gran artista a nivel vocal. Pero además de eso, que sea una gran persona como lo es él, eso hace que uno como que genere un vínculo más bonito con el artista. Y eso me pasó con él. La generosidad de él conmigo fue impresionante. Yo le agradezco un montón que me han invitado a la canción, que la canción también le fue muy bien. Yo también tuve la oportunidad de cantar con él en dos de sus Luna Parks hace meses, creo que cuatro o cinco meses, que hizo trece, creo. Una locura. O sea, para mí llenar trece Luna Parks, por favor, eso es un sueño que, por Dios, trece Luna Parks, eso es demasiado. Ya lo vas a lograr, ya lo vas a lograr. Tengo la oportunidad de juntarme con gente bien bonita. Ya lo vas a lograr a tus Luna Parks, porque sos muy joven. Aparte, él porque ya está grande, ¿viste? Creció mucho ya, Luciano. Pero ya vas a llegar, vos sos muy jovencita. Pero bueno, has grabado con otros artistas. ¿Y qué conocías de Argentina? ¿Te hacía ilusión llegar con tu música a Argentina? Sé por muchos colegas tuyos, compatriotas, a los que he entrevistado, que en Colombia siempre se vivió mucho la cultura musical de nuestro país. O sea, que tienen ustedes mucha identificación con nuestra música. ¿Te hacía ilusión? ¿Tenías ganas de llegar a sonar con tus canciones en Buenos Aires, en Argentina? Pues, mira, yo creo que si nada más para uno, empezando, es demasiado emocionante escuchar tu música en la propia radio Tu País. Llegar a que tus canciones suenen en otro lugar, como lo es Argentina, además que es un país que me encanta, conozco mucha gente. A mí, o sea, a mí me encantan las personas allá, me encanta su cultura, me encanta el humor que tiene. Te dije como ahora, mi mejor amigo es argentino, lo amo, lo conozco hace 10 años. Así que la cultura argentina es una cultura que siempre me ha llamado mucho la atención. Y saber que mis canciones y mi música suenan allá es creo que los regalos más bonitos de este último tiempo. Y creo, y tengo que ser sincera, y tengo que agradecerle mucho a Tini y a Luciano por darme la oportunidad de cantar con ellos, porque ellos son artistas de ustedes. Y por ende, pues, me dieron un impulso a mí enorme y me siento gracia por eso. Y con ganas de ir a cantarles, vivo allá con mi show. Tal cual. Bueno, y qué lindo que es eso. A nosotros nos encanta cuando se juntan, se fusionan, porque la música tiene tantas funciones, más allá de alegrarnos y entretenernos, sobre todo ahora en este momento, ¿no? En el que todos desde casa hacen música y acompañan a la gente, que todos estamos aprendiendo a vivir encerrados. Así que está buenísimo eso. ¿Qué se viene para Gracie en los próximos días? ¿Qué hay novedades ahí? Bueno... Sí, lancé un sencillo hace nada. Por fin, que la gente la recibió. Tiene música, estamos terminando de parar el segundo disco, que espero pronto salga. Obviamente, creo que como para todo el mundo, para la industria musical también, los planes con respecto a los shows y el espectáculo se frenaron completamente. Y de hecho, creo que la industria del espectáculo somos los que más nos vamos a demorar en retomar. Pero afortunadamente, para hacer música y para hacer arte, solo necesitas sentir. Y puedes estar en una ducha, en el baño, en el bus, en el trabajo. Y si la inspiración llega, solo necesitas el sentir. Así que espero hacer mucha música por esta época, aprender muchas cosas, porque obviamente como todo el mundo, estoy haciendo un montón de cosas que había dejado de hacer. Y bueno, nada, esperando que esto pase para retomar los shows, para retomar las giras. Pero agradecida, la verdad que tratando de sacarle el lado positivo y el mejor provecho a estos días. Pero hubieron novedades, porque apareció una nueva canción, Los Besos. Contame un poquito la historia de este tema, cómo surge, porque sé que sos una de las autoras, pero que no la hiciste sola. Wow, creo que tuve la fortuna de encontrarme ese día con personas que estaban viviendo quizás el mismo sentimiento de tener una relación de muchos años, en donde te das cuenta que con los años es que realmente una relación se vuelve valiosa. Por todo lo que has conocido, por conocer la virtud, tuve los defectos, las cosas buenas y malas de la persona, has vivido muchas situaciones alrededor de tu relación, y eso hace que uno con certeza diga, ok, es la persona de mi vida. Ese día en el campamento musical, conocí a Lord Dewey, que es uno de los integrantes de Piso 21. Estábamos con uno de los productores con quien siempre hemos trabajado, estaba Mike Bahía, que es mi chico. Y fue como que, no sé, yo siento que hay canciones que, que es un toque más en salir, ¿no? En encontrarle las partes perfectas para que la canción y la estructura quede bien, pero te juro que esa canción era como que ya estuviera hecha y la había, no la hubiera entregado así, con las manos. O sea, era, fue muy mágico, muy mágico como salió la canción. Qué lindo eso, ¿no? Cuando esa magia surge y se puede transmitir a través de una canción, porque vos sabés que después esa canción deja de ser tuya para representar la historia de muchas otras parejas, ¿no? Que por ahí se sienten identificados o la llevan para su propia historia. Exacto. De hecho, es impresionante cómo, y por estos días además, que siento que son unos días muy emocionales para todo el mundo. Creo que todos en casa estamos pensando en un montón de cosas, haciéndonos un montón de preguntas, reflexionando un montón. Siento que esta canción tiene un sentimiento como, no sé, como que la escuchás y te deja una sensación rica, una sensación de esas que a uno le gusta sentir después de escuchar una canción. Y no solamente han aparecido muchas parejas cantando la canción, sino también personas que quizás no tienen una pareja, pero sienten paz al escucharla. Y creo que eso es lo más bonito. La música es mágica y la música por estos días creo que está siendo como nuestra mejor amiga. Tal cual, como siempre. Nosotros que hace tanto nos dedicamos, ¿sabés que este año cumplimos 24 años de estar al aire? Todos los días llevándole a todos los artistas, presentando artistas nuevos, porque todos los días aparecen nuevos talentos, ¿no? Y está pasando con Colombia, tu tierra, la cantidad de artistas que está presentando el mundo, ¿no? Y el éxito que han tenido tantos. Exacto. Creo que es un momento importante a nivel musical para la industria, pero ya hablando como en sí de mi país, wow, hay muchos artistas representando en este momento el país musicalmente. Juan, Iscarlo, Vives, Shakira, J Balvin, Karol G, muchos artistas que además lo bonito de la música es que cuando realmente te gusta, no importa qué tantos años tengan que pasar para que algo funcione, simplemente te lo disfrutas. Y la gente que está por fuera, digamos, ustedes de pronto en Argentina, conocen a J Balvin, a Karol G, a estos artistas grandes ahora, pero son artistas que llevan toda su vida dándole, entregándolo todo, creciendo, evolucionando, y ahora está dando frutos, ¿no? Pero es un poquito eso, uno siembra y en algún momento florece. Viste que hace algunos años la isla del Encanto, Puerto Rico, era como un poco la dueña, ¿no?, de toda la movida de Latinoamérica, pero ahora se vino para Sudamérica. Colombia ganó mucho terreno, así que hay ahí como una rivalidad, pero de buena onda. Total, total. Bueno, de hecho, de allá vienen muchas personas a Medellín, que siento que Medellín es como la capital musical en este momento, como que aquí hay muchos productores del género, y es verdad, es verdad, pero siento también que es mucho, obviamente hemos sido completamente influenciados por ellos, pero obviamente se le ha dado ese toquecito colombiano y eso ha hecho que suene fresquito, y que se unan, se mezclen esas dos culturas, se mezclen esos dos gustos musicales, y eso se ha logrado, que artistas de acá vayan a trabajar allá, y también viceversa, después que vengan a artistas a trabajar acá. Así que es muy lindo la música, la música es para compartirla. Bueno, viste que siempre hablamos de sueños, ¿no?, y los sueños a veces se hacen realidad, como en tu caso, que sin esperarlo, te sorprendió una canción de Tini, que era tu ídola, y pudiste grabarla, y encima un exitazo. ¿Estás preparando tu disco? ¿Qué estás proyectando? ¿Qué estás deseando? ¿Con quién te gustaría grabar? Porque grabaste con mucho, o sea, también. Ah, yo, la verdad es que, con respecto a los feeds y a compartir canciones con artistas, creo más en lo real, ¿no?, como cuando conoces a alguien y decís, qué lindo darte conocido, hay una energía muy bonita, ¿por qué no hacemos algo? La verdad que tengo muchas personas en mente, no puedo adelantar nada, pero te voy a contar un sueño que tengo, no la conozco, o sea, no la conozco, no sé si sepa de mi existencia, no sé nada, pero yo fui muy influenciada por ella, y en este último tiempo he dicho como qué rico sería hacer algo con Shakira, o sea, yo crecí con su música, bailé sus canciones, me enamoré del baile a partir de sus coreografías, así que me gustaría mucho, es un sueño, ahí te conté un sueño, pero pues no la conozco, ni sé si vaya a pasar, pues. Mira, lo vamos a tirar al universo para que conspire y se haga realidad, ¿eh? Ahora, con Baila, más de un billón, un billón, y leo bien, de stream combinados en plataformas digitales, certificaciones de diamante, multiplatino, ¿cómo vivís ese momento de recibir tantos reconocimientos? Yo creo que eso solo significa que la gente se enamoró de las canciones, cada una de esas reproducciones, cada una de esas veces que la gente escuchó la canción, es gracias a ellos, eso, yo creo que yo hago parte, yo soy el vínculo, ¿no? Soy como el artista que representa una canción, lo entrega con todo el trabajo que ya venía, y es ahí donde la gente decide, ¿no? Como que al final de cuentas el público es el que manda, el público es el que dice, esto me gusta o esto no me gusta, así que gracias a ellos, yo de verdad estoy agradecida porque ellos son los que han hecho que mi carrera llegue hasta aquí, que las canciones gusten, y ahora con los besos me tienen pero feliz porque la gente la ha recibido así con amor, de una manera impresionante, esta canción va a ser parte del segundo disco que ya estamos como terminando de finalizar, nada, muy emocionada, evolucionando, creo que los artistas constantemente como que evolucionamos el sonido, y pues eso, qué rico que nunca pare. Qué rico, qué rico. Bueno, la actriz está en descanso, estás a full con la música, ¿qué pesa más en este momento de tu vida? La música, completamente, creo que la música te mueve unas fibras especiales, no digo que sean mejores que las fibras que te mueve la actuación, porque yo amo la actuación, la extraño completamente, hay planes de hacer unos proyectos por ahí, pero la base de mi carrera, seguir haciendo la música, creo que las fibras que te mueve la música y un proyecto tan personal, no te las mueve nada, es como, no sé, es un reto diario, es un reto de cómo puedo ser yo mejor, porque vos sabes que uno actúa y hace un montón de personajes, entonces la Tatiana no funcionó, de repente la Luisa, la gente la amó, pero a Gracie, o sea, el cantante es un personaje toda su vida, eso es vos, entonces creo que te mueve muchas más fibras, y eso es lo que ha hecho que yo haga como click con esta parte musical. Un placer haberte conocido, un placer haber charlado con vos, te esperamos en Argentina muy pronto, ojalá que así sea, y aunque ahora no nos podamos dar besos, porque es una de las reglas que tenemos que aprender a convivir, y sobre todo los argentinos que somos muy besucairos, viste que acá todos nos damos besos, hombres, mujeres, y todo, claro, 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 con todo, viste, nada, nos vamos a quedar con tu canción, para que se escuche muchas más veces, y no nos olvidemos que cuando podamos volver, nos sigamos dando besos porque es lindo, ¿no?, conectarnos desde eso, desde el lado afectuoso, y de los otros besos ni que hablar, eso está muy bueno también. Sí, ay, gracias a vos por el espacio, y espero visitarlos pronto por allá en vivo y en directo, así físicamente. Gracie, un placer enorme, saludos a Mike, que también suena en nuestro canal, así que en cualquier momento, lo vamos a molestar a él también, un beso enorme desde Argentina. Gracias, cuídense.